Pues bien, señores, vamos a la parte que también se ha pegado, que es nuestro comentario del día de hoy. ¿Qué está pasando en la sociedad de la República Dominicana? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué hemos fallado? Pero no anda bien la sociedad de la República Dominicana. Este tema que voy a tratar en el día de hoy no tiene que ver nada con el asunto de la delincuencia en la República Dominicana. O sea, esto no es asunto de delincuencia. Esto es un asunto de un problema social, de un problema humano. Y nosotros que estamos aquí para orientarlo a ustedes, para explicarle a ustedes, para ayudarlo a que ustedes no caigan en la garra de esto que está pasando lamentablemente en mi país. Lo hacemos con la idea no de criticar, sino con la idea de orientar y ayudar, que es lo más importante. Señores, a mí me ha conmovido mucho la muerte de la pareja de Hacendado en la República Dominicana. Y me ha conmovido mucho la muerte de Hacendado en la República Dominicana. De ese municipio son los familiares de mi esposa, donde ahí de Puerto Plata, de la Isabela. Entonces, uno dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que está, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué uno tiene que sufrir una frustración? Con lo que está pasando ahora mismo en la sociedad de la República Dominicana. Lo mismo que pasó con el padre del niño. Su mejor amigo lo traiciona por querer hacer dinero, lo vende, lo manda a atracar y lamentablemente pierde la vida. Como ustedes vieron, ese niño que vieron el sepelio ahí hoy, vieron el sepelio esta tarde aquí, lo vieron aquí en La Verdad Hablada, que fue enterrado aquí en Nueva York, un niño de nueve años, por el mejor amigo de su papá. Y esto me toca lo que está pasando a esta pareja del señor Eduardo Generoso Pérez, de 79 años, y su esposa, Maribel, de 48 años. Porque, ¿por qué me toca? Bueno, porque la ilusión de todo hombre trabajador, de todo hombre luchador, de todo profesional, es tener un retiro digno para pasar sus últimos años tranquilo. Sin problema, lejos del bullicio, y todos hemos pensado eso. ¿Quién? ¿Cuáles de ustedes que me están viendo hoy no han tenido ese sueño? Yo lo tuve, o lo tengo. Pero cuando uno ve este tipo de cosas, uno cambia de idea. Cambia de idea inmediatamente. Uno tiene un sueño, yo tuve un sueño. Uno compró un apartamento en República Dominicana, bonito para uno retirarse. Uno vio una territa por ahí, por Yamasá, y uno compró esa tierrita para uno irse al campo, a criar su gallinita, para comerse su huevito criollo. A mí que me encanta mi caballo, yo criar mi caballito y mi cosa. Es mi retiro. O sea, todos tenemos ese sueño. Y qué mejor que en su país. Pero es imposible ya, porque es una rutina lo que está pasando. ¿Cómo tú te retiras? En tu país, en la República Dominicana. Este señor, un doctor, un profesional. El hombre se retiró y se fue a Isabela. Compró su terrenito, su vaquita, su cosita. Ella se mudó ahí con su esposa y empezó a bregar con la ganadería, con la agricultura. Lo que hacemos, lo que queremos todos nosotros. Ya uno con setenta y pico de años, ya uno lo que quiere es estar tranquilo, respirando aire puro. Entonces le recomiendan, gente de ahí mismo, le recomiendan. Ojo, unos muchachos muy serios, de buena familia. Y uno creyendo de que esa gente son serios, son responsables. Se lo han recomendado a uno. Lo ponen a trabajar con ellos. Y le dan confianza. Porque creen que ellos lo van a cuidar. Los viejitos creen que lo van a cuidar. Y la pareja. Porque son muchachos que se lo recomendaron. Criados ahí mismo, en la Isabela. Y rompe el hombre a mandarlo a venderle alguna vaquita a la que criaron. A venderle algunos productitos de lo que tenían ahí, que iban produciendo ahí en el campo. Y comprando, cogiendo el dinero en efectivo y las cosas con confianza. Pero la falta de principio que tiene esa juventud de los 90 para acá, de la República Dominicana. Y me perdonan porque es la realidad. La falta de principio, la falta de ética, la falta de moral, la falta de buscar las cosas fáciles. Estos muchachos, estos viejitos, este viejito le da confianza. Le dan todo. Y se dan cuenta que le están robando. Y entonces, ve que le están vendiendo algunos animalitos, algunos productitos escondidos de ellos. Y se lo dicen. Pero ese era el rol. Él debió llevarlo a la policía. Y meterlo preso. Pero no, él lo dejó ahí porque era de la familia. Y siguió viviendo con ellos. Y le llamó la atención. Mira, no me cojan la cosa. No me vendan los animalitos. No me hagan eso. Y le llamó la atención. Y ellos, como represalia y como sabían dónde él tenía el dinero, que eran personas de su confianza. Cogieron, miren, y lo mataron. Mataron al viejito, 79 años, y la pareja. Y no solamente que lo mataron, los trabajadores de confianza, los muchachos que ellos ayudaron, la gente que ellos formaron, los hombres que estuvieron ahí. Sino que lo cogieron, señores, y lo quemaron. Lo quemaron, vi. Después que lo mataron, lo quemaron. Y lo enterraron. Al lado de donde habían matado también tres viejitos anteriormente. Unos haitianos. Y pues ellos, para confundir que fueron los haitianos, entonces lo enterraron ahí. ¿Y saben por qué se dan cuenta? Porque una hija de la señora, que no era hija de él, cogieron el celular. Porque Dios actúa de esa manera. Le mandaron un mensaje a ella, que ellos estaban bien porque lo dieron desaparecido. Ellos mismos dijeron que se desaparecieron. La pareja. Lo mismo que lo mataron. Lo mismo que lo quemaron. Lo mismo que lo enterraron. Entonces, esa sociedad tiene que revisarse. Esa sociedad está mal. Ya pasó también con los familiares de Soto Jiménez. Le mataron tres. Ahí mismo en Isabela, también en Puerto Plata. Mataron tres personas. Los familiares de General Soto Jiménez. Los mismos trabajadores, que eran un haitiano. Entonces, ¿en quién uno va a creer? Esto no es un asunto de delinquir. Quiero que ustedes aprendan con eso. No le tengan confianza a nadie. No, no le tengan, no, con su dinero. No tengan dinero en efectivo. No guarden ese dinero. La gente que me está viendo en Santo Domingo. Tengan, hagan transacciones con los bancos. No tengan dinero en su casa, en los colchones, en los sitios. No confíen en nadie. Por Dios. Porque ya la República Dominicana, los políticos le enseñaron a la gente que no es el ser, que es el tener. Y la gente está buscando cuartos y buscando dinero a como dé lugar. Se perdió la conciencia, se perdió los principios. No fueron delincuentes que vinieron, no. Fueron su gente de confianza que lo mataron y también lo quemaron. Esa sociedad tiene que revisarse. Esa sociedad dominicana está mal. Se han perdido los valores. Vamos a comerciales.